¿Este año prácticamente van a participar las mismas casetas con los mismos nombres o se va a introducir alguna nueva? Bueno, en realidad tenemos muchas peticiones de casetas nuevas, lo que pasa es que desgraciadamente el sitio físico del ferial no nos va a permitir ampliar mucho el grupo de casetas. De todas maneras intentaremos hacer algún hueco nuevo para poderle dar paso, sobre todo, a aquellas casetas que forman parte de instituciones, de peñas de amigos o de colectivos, que creo que antes que atender una petición de particulares tenemos que atender, lógicamente, las peticiones más generales. Bueno, la Feria de Gine es una feria eminentemente familiar, por lo menos lo ha sido hasta ahora, es el rato que conviven de manera festiva, pues casi todas las familias de Gine. La gran fiesta de Gine siempre ha sido el Rocío, pero no era una fiesta que en sí se daba en Gine, sino que ha habido otra serie de manifestaciones a lo largo del tiempo, manifestaciones socioculturales y religiosas, que a lo largo del tiempo han ido adquiriendo una mayor relevancia, como el caso de la Semana Santa, Navidad, San Ginés, varias, todas son muy importantes. Bueno, pues los preparativos van muy avanzados, es decir, que la feria prácticamente lo que es la infraestructura y lo que son los preparativos previos, pues están prácticamente finalizadas. A la feria lo que le queda, pues, son los últimos retoques, como es el montaje eléctrico, es decir, el montaje de la iluminación, son decorativo, y luego, pues, las casetas, que lógicamente, pues, las personas que son los propietarios y las instituciones, pues suelen finalizarlas en los últimos días. Prácticamente yo creo que entre el fin de semana próximo y el lunes y martes próximos, pues, las de las finalizadas. Usted lleva dos años, señor Alcalde, a imponer esta corona... El sábado por la noche Ginés se vistió de fiesta, de esplendor, en lo que fue uno de los actos que con más mimo y solemnidad se preparan en nuestro municipio, como comienzo de lo que son las fiestas y ferias de San Ginés a celebrar esta semana del 9 al 13 de julio. Se nombraron oficialmente a la reina mayor, Carmen María Posada García, y a la reina infantil, Almudena Rodríguez Rodríguez, y a sus respectivas damas, Rosario Palomar Palomar, Isabel María Garrido Payán, María José Melo Raigada, Isabel María Payán Míguez, Carmen Rocío Moreno Oliver y María Montiel Durbán. El acto fue presentado por José Antonio Esquinas y fue amenizado por los amigos de Ginés. Realmente se vio esplendor, alegría, lágrimas en las jóvenes, y en definitiva lo que vivieron fue un comienzo de feria hecho con cariño. Les dejamos con algunos momentos, los principales. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Feria de San Ginés, donde se están preparando ya lo que son las casetas, las atracciones. Ya queda poco para que empiece la feria. Se ultiman los detalles. Mujeres de las Pachecas se afanan para que su caseta sea un año más una de las mejores exornadas de la Feria de San Ginés. Nos encontramos en la caseta de las Pachecas, una de las casetas más populares de la Feria de Ginés. Bueno, estamos aquí con Filo, que es una de las que arreglan la caseta, bueno, protagonista, como dice ella. Y bueno, Filo, ¿cuánto tiempo lleváis poniendo la caseta? Bueno, la caseta casi desde que se echó mano la primera vez. O sea, dos o tres años tardamos y después ya la pusimos a hacer ya más de 20 años. Bueno, ¿y por qué el nombre de las Pachecas? Las Pachecas, pues fuimos una vez a... Las pusimos así por casualidad, pero fuimos una vez a un... San Luca, San Luca no era, era chipiona. De la... el programa este que había de... ¿Cómo le decían a este programa que era de cosas de cante? Laura Pochigo. Y ahora empezaron a hablar de las Pachecas y nosotros decimos, mira, vamos a ponerle este nombre que nos gusta. Y eso fue el nombre del pochigo, de las Pachecas. Bueno, ¿y qué significado tiene para ti la feria de Ginés? Pues nosotros lo pasamos estupendo porque nos divertimos, no es una feria de mucho lujo, no, pero bueno, nos divertimos nosotros de otra manera y lo pasamos pues muy bien. Mejor lo pasamos montando la caseta que luego la feria, ¿ves? Pero bueno, lo pasamos estupendamente porque nosotros, en cualquier sitio pasamos un buen rato, entre los amigos y familia, que somos las que lo ponemos, y lo pasamos estupendo. ¿Cuántos días lleváis poniendo la caseta? Ya llevamos todo lo que le va a esta semana. Nos llevamos 15 días antes y después el quitarla, ¿ves? Lo debemos hacer conmigo entre una cosa y otra. Bueno, pues muchas gracias, Filo. Nada. Con 15 minutos de retraso sobre el horario previsto, se inauguró el pasado 9 de julio la feria de San Ginés en su edición de 1997. Son ya 28 los años que desde este balcón del Aljarafe se celebra y reúne a los vecinos en unos días de amistad, de convivencia. Con la orden de la Reina Mayor, Carmen María Posada García, acompañada por la Reina Infantil, Almudena Rodríguez Rodríguez, y sus damas respectivas, Rosario Palomar Palomar, Isabel María Garrido Payán, María José Melo Raigada, Isabel María Payán Míguez, Carmen Rocío Moreno Oliver y María Montiel Turbán, con las autoridades municipales y el pueblo de Ginés, se encendieron cientos de bombillas que dieron luz y color a la feria de San Ginés. 21 casetas formaban el real en este año 97, resaltar por antigüedad la española o las pachecas, dar la bienvenida a la Asociación de Mujeres Los Linares y a la Tercera Edad. Tampoco faltaron lugar para las casetas de la juventud, lugar de ocio para los más pequeños en las atracciones. En definitiva, dio comienzo una feria que ha sabido abrir los brazos un año más a Sevilla y a su provincia. Bueno, lógicamente la feria se ha agrandado igual que ha agrandado Ginés, ¿no? La feria sigue siendo una feria familiar, es una feria que se vive en la caseta y claro, en aquellos momentos que teníamos cuatro o cinco casetas, hoy ya hay treinta y tantos módulos, la cosa varía, es mucho mayor, pero yo creo que el fin que se perseguía entonces, es el fin que se persigue hoy, el evadirse un poco de esos problemas cotidianos, olvidarnos de todos los quehaceres diarios, de los problemas, del trabajo, de todo eso y pasar unos días de alegría, de convivencia con personas que a lo mejor no la ves o que no convives con ellas. Cada año la entrega de trofeos y premios entre las competiciones y pruebas deportivas que se han desarrollado en los últimos días. En esta ocasión no estuvieron solas la reina mayor infantil, sino que también estuvieron acompañadas por sus damas respectivas. Este fue el último acto de la Feria de San Ginés en esta edición 1997.